Antes de empezar con el vídeo os quiero recordar que ahora mismo estaré en directo en mi canal de Twitch Que es SonTitanTW, todo minúsculas, todo junto, link a la descripción de todos los vídeos Y link en el comentario fijado, así que nada, no me enrollo más Y os dejo con el vídeo, si queréis pasaros después de ver el vídeo, bye Muy buenas a todos, Titan, estamos aquí en un nuevo vídeo de Pokémon Unite ¿Cómo sirve? Por dejar un fuerte like, suscribirte si no lo estás y activar la campana Para no perderte ni un solo vídeo ni un solo sol, que tenéis todos los vídeos aquí, todas las cosillas y demás Y recordad, ¿vale? Recordad que siempre que subo el primer vídeo del día estoy en directo en Twitch Mi canal es SonTitanTW, tenéis el link en la descripción y en el comentario fijado Aunque bueno, por lo general cuando subo ese vídeo, cuando estoy en directo, ¿sabes? Pues hago una pequeña intro, por ahí sabéis que estoy en directo Pero bueno, en resumidas cuentas, hoy vamos a reaccionar al nuevo pase de batalla filtrado Y vamos a reaccionar a todas las nuevas skins y demás cosillas que se han filtrado en Pokémon Unite Que son muchas, el gameplay de Delfox ya lo tenéis entero comentado en el canal Si alguien, pues eso, se pregunta y tal, ya lo tenéis entero comentado en el canal Así que no os preocupéis Y nada, vamos a reaccionar al pase de batalla, chavales, vamos a darle al pase de batalla Delfox sale el 8 de junio, vamos allá Veamos Bueno, primero Dragonite modo no frames Modo Conor McGregor Conor McOstias Conor McDonardo Donardo McDonardo Realmente así lo llaman los japoneses, ¿no? McDonardo No saben que están diciendo Nardo los japoneses Y realmente están diciendo Nardo, ¿sabes? Pero bueno, está guay O sea, el Lucario, pues ya sabéis, Nerfcario Cada vez que anuncian una nueva skin de Lucario, pues lo nerfean Como ha pasado en el parche Pues aquí ya lo comentábamos Lo nerfean, es lo que hay Es lo que hay Modo Manu, por cierto, esta skin de Dragonite es Manu Es Manu, es la skin dedicada a Manu Esta skin es una collab de Pokémon Unite Alias Pokémon Alias Nintendo Alias Tencent Con Manu, ¿vale? Es una collab de Manu Porque Manu le gusta el Dragonite con enfado Y lo han hecho así Para que Manu pueda usar el Dragonite con enfado Para meter puñetazos de verdad, ¿sabes? Con los guantes Para que no se jodan las garras el Dragonite, ¿sabes? Ahí estamos Cuidado, tíos de locos Mira, mira, se ríe, ¿sabes? No he hecho la mierda al suelo Bueno, buena animación Buena animación, el salto del ring está guay No pedía mucho, es que no pedía mucho Es que la skin de Marinero, de verdad, os la podéis haber ahorrado O sea, esta skin sí que está guay Hice muy bien en no recomendaros Y no haber comprado yo tampoco La skin de Marinero de Dragonite Porque menudo pedazo de truñaco, ¿eh? Bueno, sale una campana Ahí cuando te cargas a uno Ahí viene Lucario, Nerfcario Bueno, cuidado, Amazing Sky Ojito, skin de boxeador Para el avatar Está guay, es la misma para chico y para chica Cambia el pelo, creo, ¿no? Te cambia el pelo, no sé Un poco raro Está guay Ojo, animación de back Que salen Sale un terzo del cuadrilátero Una skin del cuadrilátero El resto se lo ha comido el Dragonite Tiene animación de movimiento Le sale fuego por el culo Me gusta Es un poco como El exhaust, ¿no? De un coche Es el exhaust de un coche Que te sale ahí El exhaust de un supra Que te sale en azul, ¿sabes? Pum, pum Ahí estamos Y nada, ahí salen las skins Dragonite Y Lucario Como siempre Pues sacará más recompensas ¿Vale? Esto simplemente Son las skins principales Del pase Como siempre darán Por las fichas Estas de potenciadores Paso de los objetos Los tickets Las monedas Bla, bla, bla Como siempre, ¿vale? Y stickers y mierdas así Que a nadie le importan Las monedas y eso sí Pero los stickers Pues la gente le da igual Siguiente, chavales Siguiente Tenemos aquí un poco Cómo se ve Este es Dratini Dratini Pues bueno Con el casco este Que se ponen Bueno, si veis La www Boxeo y demás Bueno, si veis La velada del año De Ibai Bueno, veréis Que se ponen estos cascos Que es para que no les partan La cabeza Para no recibir Tantas hostias ¿Vale? Ya lo sabéis Luego tenemos A Dragonair Que parece El conde Drácula Parece de Harry Potter ¿Sabes? De Yo qué sé De Hogwarts Porque es bastante extraño El, no sé, tío El gorro este que lleva El gorro este que me lleva Es bastante extraño La verdad Bastante, bastante extraño El gorro que me lleva No sé por qué le ponen Este gorro al Dragonair Y luego pues al final Dragonair pues es así ¿Vale? En resumidas cuentas Siguiente Tenemos una nueva skin De Charizard Por fin morada Skin tocha Para Charizard Que tiene muy buena pinta Y es Charizard caballero Como veis Tiene una armadura Del Minecraft De hierro Esto es como cuando Empiezas al Minecraft Y decides Oye Con el hierro que he conseguido ¿Qué hago? Me hago una espada Me hago Bueno A ver Te recomiendo hacer una espada Y un pico Sé que este canal No es de Minecraft Pero hace una espada Y un pico No te hagas un H y tal Espada y pico De hierro ¿Vale? Luego ya te harás lo otro Y bueno Pues cuando empiezas Con la armadura Pues te suele hacer La pechera Que es lo que más armadura Te da ¿Ok? Entonces bueno Pues el Charmander Está en esta En esta misma situación Ahí estamos Aquí ya se hizo el casco ¿Vale? Aquí ya tenía el casco Aquí mi pana Ya iba en plan Desprendiendo bastante facha La verdad Y después llega Charizard Que se ha hecho El casco La pechera Las piernas Y bueno Las sombreras Se pueden contar Como las manos Porque realmente manos Tampoco es que el Charizard Tenga manos Realmente Ya me entendéis ¿No? Así que está bastante guapa La skin esta de Charizard La verdad Me gusta bastante Siendo sinceros Luego tenemos aquí Cositas del chico Eevee Esto por cierto Muy importante Muy importante Esto No sé si esto es Ah es verdad Aquí Habían cambiado Y ya salen todas las cosas ¿No? Efectivamente Aquí ya salen todas las cosas Aquí tenemos Las cosas que Que han cambiado Directamente ¿Vale? No sé por qué me sale esto Ya está El cooldown del X-Seasor De 9 a 7 segundos Esto también es filtrado Porque no es una cosa Que digan de forma oficial Pero bueno Aquí te salen Todos los cambios Con los tiempos X-Seasor De 9 a 7 segundos Hidropan De 8.5 A 7.5 Unite move Del daño Del blast De 238 A 164 Dios Que dolor Esto es muchísimo Esto es muchísimo De 1390 A 1040 De base Daño del surf De 226 A 200 9 a 8 Base 370 Le bajan 40 De daño El radio También le bajan Un 13 La base Un 20 También Madre de Dios Lucario De 15% A 7.5 Uff Impresionante Lo que nerfean Aquí sale todo Aquí sale todo Realmente A Zumarril Le han bufado La vida Le han bufado La vida A Zumarril Vale Pues le han mejorado La vida A Zumarril Y le han mejorado También el lifesteal Parece ser Le han mejorado El lifesteal También Está bien Vale Está bastante bien Guard the war Aquí está Vale un poquito Así por encima Pimpán Le han subido Ataque también A Sarina Que tampoco es mucho 3 puntos de ataque Aquí 6 Aquí 13 Está bien La verdad Está bastante bien Está curioso La verdad Está bastante curioso Una cosa que Os quería decir Vale una cosa Que os quería decir Que he visto antes Que le he dado like Así que tiene que estar por aquí Si no me equivoco Debería estar por aquí No lo sé Bueno vamos a ir comentando También esto de paso También tenemos aquí La nueva skin De Mamoswine El señor Mamoswine Que va Pues yo que sé Va de De saco de boxeo Vale Va de saco de boxeo Ahí lo tenemos Y luego tenemos a Garchon Que va de artista marcial Está bastante guapa La skin esta de Garchon La verdad Está bastante guapa La skin se llama Unite-db.com Unite-db.com Es como se llama la skin Digo la skin La página La página web Voy a mirar Si lo encuentro Estos son los marcos Tanto de la skin De Dragonite Como la skin De Charizard Que está muy guapa La verdad Estas son las nuevas posturas Para el avatar Los nuevos gestos Y los nuevos stickers También para poner ahí De pegatina Bastante guays también La verdad Me gustan bastante Estos son los marcos Ahí está Nuevos marcos Ahí lo tenemos Nuevos marcos Para nuestro avatar Hostia este está guapísimo Este está guapardo La verdad Este está guapardo Nuevas skins También para nuestro avatar Esta creo que era La de Charizard Puede ser Si no me equivoco Esta es la de Aiglas Que está guapa La de Aiglas Es modo waifu Modo waifu policía Está bien Nueva skin de Silvion Silvion modo caballero Modo caballero Vozarrón A ver es mejor La del pase de Silvion Pero si no la tienes Oye pues es una skin de Silvion Que está Está decente No es una locura Mientras que no cueste mucho Está bastante bien A ver si encuentro yo Aquí está Aquí está Chavales Esto Que diréis Hostia No hablo Takataka Caballero No hablo Takataka Tita Esto que significa Significa Que a partir de ahora Bueno esto es Esto es si no me equivoco Del pase O sea del pase De la De lo que viene siendo La membresía Pero esto no es Te hazme un segundo Que lo voy a mirar Lo que han hecho Es que a partir de ahora Van a meter descuentos En diferentes Pokémon Va a ir metiendo descuentos En el precio de los Pokémon Y lo van a ir rotando ¿Ok? Eso es una cosa Que realmente Me ha gustado Muchísimo Y no sé dónde está Creo que no sale Creo que han borrado el tweet Han borrado el tweet Me sale Este tweet No está disponible Este tweet No está disponible Así que igual lo han borrado Pero bueno Os lo comento Y se lo han borrado Con más razón Probablemente es algo Que igual no deberían De haber liqueado Y debido a eso Pues lo han borrado Han baneado El que lo ha puesto Pero bueno En resumidas cuentas Va a haber Tres Pokés En descuento Que no me acuerdo Cáles eran Creo que uno era Mamos Wine Otro creo que era Charizard O uno de estos No me acuerdo ahora mismo En resumidas Lo que van a hacer Va a ser un descuento Del 15% 20, 30 No me acuerdo ahora mismo Más o menos Será una cosa así Entonces van a ir rotando Descuentos de Pokémon Para que cuesten Menos monedas Así que Hará que la gente Pueda comprar De forma más fácil Los Pokés Y que la gente Que empiece nueva Pues oye Que se pueda reinsertar ¿Sabes? En plan que Puede decir Oye Quiero comprar A Rayquaza Pues no está en el juego Puta madre March ¿Sabes? Me entendéis ¿No? Pero imaginaros Cualquier cosa Yo que sé Charizard Quiero comprar Charizard Porque al principio No lo elegí Pues te va a costar menos ¿Sabes? Si te cuesta 8000 monedas Igual te va a costar 6000 o 5000 Y eso está bien Y eso está bien Porque va a hacer Que la gente Pueda tener más Pokés ¿Sabes? Obviamente los Pokés Se consiguen jugando Se consiguen bastantes monedas Y puedes comprar unos 2, 3, 4 Pokés al mes Simplemente jugando Así que está bien Y bueno También tenéis los eventos Y demás cosillas Esto es como si ampliasen O aumentasen Las monedas diarias Que conseguimos jugando ¿Sabes? Así que está Está guay O semanales Realmente Serían semanales Porque creo que está capado De forma semanal Tampoco me fijo Porque como los Pokémon Realmente los tengo todos Y me suenan monedas Pues no me fijo Así que nada En fin Espero que os haya gustado el vídeo Como siempre Que dejéis un fuerte like Que te suscribas si no estás Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós